Porque hay algunos que sueñan con que, bueno, como el comandante Chávez pasó a otro plano, de la eternidad, entonces, bueno, con él se fue la fuerza que tenía activado el pueblo y se van a caer de una mata de coco. El pueblo salió el 27 de febrero del año 89 y no va a regresar, no se va a regresar, es el sujeto político histórico, que además está unido estrechamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Había, hay una integración extraordinaria entre el factor militar y el pueblo, son una misma cosa y eso es parte del legado de Chávez. No se puede, digamos, por ejemplo, no se puede ser bolivariano y estar en contra de los fundamentos del pensamiento bolivariano. Entonces, no se puede ahora decir viva Chávez y desconocer que una de las preocupaciones fundamentales de Chávez fue esa, la unión cívico-militar. Y esa es una de las características que tenemos hoy día. Ayer estuvimos en un acto muy bonito en el cuartel de la montaña, donde está el comandante Chávez, está el cuerpo del comandante Chávez, y allí se dio el acto de ascenso de la milicia nacional bolivariana. Y eso no se va a acabar, eso más bien va a avanzar y se va a profundizar, como el resto del legado del comandante Chávez. Estamos convocados a un proceso electoral y hay una fuerza histórica que va expresándose. Se expresa en votos, pero se expresa también en la cotidianidad de la vida de la gente. Este pueblo se apropió de la constitución, usted agarra en cualquier esquina a un venezolano que tiene esa constitución y se la sabe de arriba abajo, y hay doctores en derecho constitucional en cada esquina. Antes, ni los abogados se conocían en la constitución del 61. Hay una anécdota, hay una profesora que me lo contó, lo vivió ella. Lo llamaban Leguleyo. Una profesora de la universidad que cuenta que en un momento fueron a hacer un reportaje sobre una cuestión constitucional, bajo el imperio de la constitución del 61, y los profesores que estaban allí le decían al periodista que los estaba interrogando, le decían, no, es que no ha llegado el profesor de derecho constitucional, con él es que tienes que hablar eso. Porque hasta los propios abogados tenían el tema constitucional como algo de los profesores de derecho constitucional. Hoy día no, hoy día cualquier venezolano defiende con pasión un criterio, porque además es una constitución garantista que afincan los derechos de la gente. Y el pueblo está apropiado a eso. Así que apostar a que eso se va a acabar es un sueño que conducirá a pesadillas cuando viene el contacto con la realidad. Pero en fin, ese derecho que tienen los venezolanos a elegir a su presidente, lo va a ejercer hoy el pueblo con un talante cívico, democrático, con una participación abrumadora. Yo estoy convencido de eso. Señora, señor que nos está viendo, muchachos, chamitos, chamitas, no pierdas esta oportunidad. Los nuevos electores. Nuevos electores. Perdone, ando con una gripecita fastidiosa. El aire del estudio nos molesta un poquito, pero seguimos. Hay que ejercer hoy el derecho al voto, porque no hacerlo es también una manera de dejarle el campo abierto al barranco. Dejar que sean otros los que se presen. Eso lo que hace es abrir la oportunidad para aquellos pescadores de Río Revuelto que puedan entonces agarrarse de un argumento manido para entonces declarar que esta constitución ya no tiene la fuerza, el empuje, el empeño, el fervor popular. Ahora, en la calle lo que yo he visto es un fervor y un entusiasmo impresionante. Aquí recorrimos el país en diez días y la verdad es que lo que uno ve es una efervescencia, pero tremenda. Y me emociona mucho que la haya en el campo revolucionario y también en el campo de sus adversarios. Porque al final, al final del día, todos esos goticos, los que salgan por una opción y los que salgan por otra, igual todos se van a sumar. Y entonces podremos decir, al final del día diremos, bueno, ya esta elección tuvo una participación del ochenta y tanto por ciento. Y eso lo que va a hacer es robustecer aún más la democracia venezolana. Y la legitimidad del resultado que el Consejo Nacional Electoral ha de comunicar sobre la base de la voluntad popular que será expresada en los centros de votación. De esos diez días de recorrido que usted menciona, tú o por todo el país, ¿qué características recoge que pueda identificar particularmente esta contienda electoral? Fervor, fervor. Fervor, fervor. Yo veo es fervor. Y es verdad que una empatía, un... Yo vi expresiones de amor, llanto, mezclas de alegría y tristeza y emoción. Pero que te digo, me erizo nada más de recordarla. De verdad, una cosa maravillosa, extraordinaria, hermosa de nuestro pueblo. Y tenemos que estar a la altura de ese pueblo, ¿viste? Es un desafío para todas y para todos. Ustedes que tienen estas responsabilidades, los que tengan otras, este pueblo es el pueblo de Bolívar, de verdad. De verdad que uno... Yo me admiro del pueblo venezolano. Porque además, un pueblo que ha sido sometido, oye, a rigores tremendos, a rigores tremendos durante todos estos 11 años que hubo del golpe hasta acá, oye, no fueron un lecho de rosas. Desde que el comandante Chávez llegó al poder, aquí ha habido sucesivos intentos por destruir la economía nacional, por salidas violentas, por el golpe de Estado, por el paro de sabotaje petrolero, por la destrucción de la industria petrolera, por crear conflictos internacionales. O sea, aquí tampoco es que hemos pasado estos 14 años así echándonos aire, ¿no? Aquí ha sido un gran esfuerzo nacional por encarrilar las cosas en un plano constitucional. Y ese esfuerzo merece reconocimiento. Y aparte, y perdón que insista, oye, los rigores, el sabotaje eléctrico, el sabotaje económico, los problemas relativos a la criminalidad, en fin, nuestro pueblo ha tenido que soportar una cantidad de rigores y ese pueblo sigue allí con ese fervor y ese estucesmo y con esperanza, con la esperanza intacta en que su participación con todas las herramientas que la revolución le ha dado, que Chávez le dio, es la vía adecuada para solucionar los problemas y seguir avanzando en la construcción de una sociedad todavía mejor, con mayor inclusión, con igualdad, una patria buena y justa para nuestras hijas, nuestros hijos, para los hijos, y los hijos incluso de quienes se le oponen a la revolución bolivariana. Y ese pueblo está allí construyendo su destino. Hay una opinión de Oliver Stone. A mí me gustaría compartirla con usted y conocer cuál es la opinión que tiene al respecto. Él dice que Venezuela es el blanco número uno de los medios del gobierno de Estados Unidos. Esto tiene que ver con lo que ha venido analizando, mencionando hace pocos minutos, y con lo que también coinciden algunos analistas sobre el gobierno del presidente Chávez, que los cuatro primeros años fueron para defender lo que él quería consolidar en Venezuela. Bueno, no hay duda que desde los Estados Unidos ha habido y sigue habiendo y seguirá habiendo intentos por truncar este mal ejemplo, entre comillas, que Venezuela da. Porque lo que quisieran los factores colonialistas es que aquí no hubiera patria y que esto fuese sencillamente una sucursal, una sucursal allí donde, una estación de gasolina al sur de la Florida, como decía un funcionario estadounidense que alguna vez le pidieron que describiera cómo era América Latina. Entonces mencionó México, mencionó Cuba, haciendo algunas analogías, y entonces Venezuela dijo, no, eso es una estación de servicio al sur de la Florida. Eso es lo que quisieran que fuese este país, pero no se equivocan porque, entre otras cosas, este es el pueblo de Bolívar y este es el pueblo, además de Chávez, no es poca cosa, ¿no? Bien, ministro, hay un tema importante que tiene que ver con la legitimidad de las instituciones del Estado frente a este proceso electoral. Absolutamente incuestionables en su legitimidad las instituciones del Estado. Cada vez que se ha ido un proceso electoral y cada vez que ha sido proclamado, por ejemplo, un gobernador adverso al gobierno central, se refuerza la legitimidad del Consejo Nacional Electoral. Cada vez que se inscriben candidaturas, cada vez que se solicita que el Consejo Nacional Electoral organice las primarias de factores políticos, o es que el pueblo no tiene memoria. Porque recordemos que aquellos que hoy día están pretendiendo establecer una matriz de descalificación del árbitro electoral, hace nada, hace poquitico, le tocaron la puerta a ese mismo árbitro al que hoy ofenden y le dijeron, ven acá, confío tanto en ti que te dejo en tus manos la organización de mis primarias. Eso lo hicieron hace poquito, hace nada. Entonces, ¿con qué cara venir ahora a cuestionar al árbitro, no? Aparte de que ese árbitro, voy a aprovechar para sacarme un clavito, ¿no? O sea, es que ahora hay la matriz de que, oye, uno no puede tener una posición política y que uno no tiene derechos políticos. ¿Verdad? Lo dicen abiertamente una cuerda de burócratas. Porque si lo dijera una señora, un señor, uno dice, bueno, tal vez es la ignorancia. Pero, señoras que son alcaldes, que se supone que son alcaldes de todos, pero son candidatos o jefes de comando. Señores que son gobernadores, que se supone que son de todos, pero son candidatos o jefes de comando. Entonces, andan diciendo que el otro, el hijo de María, el negrito, entonces ese sí no puede, ¿no? Ese sí no puede ser transparente y decir, yo sí, yo no lo dije después que Chávez se murió, yo lo dije mucho antes, ¡Viva Chávez! Siempre lo he dicho. Entonces, ahora no, tiene uno que estar en un laboratorio, al vacío. No, vale, aquí tenemos que ser transparentes. Yo creo que eso lo agradece más bien la gente. Porque hay muchos que se disfrazan, son impostores, y entonces ahora inventan afinidades que no tenían y no, no éramos enemigos, éramos, sencillamente tuvimos una discrepancia puntual en algún tema, pero éramos una maravilla. Es más, yo soy el heredero. Ese tipo de cosas es una de las, una de las, pero bueno, parte de la picaresca que nos ha tocado vivir. Ahora, en este momento, en este momento, ya cuánto tiempo, ¿qué hora tenemos? Tenemos a 5 y 7, tenemos dos horas. ¿Qué estaba pasando hace 11 años? Un momento muy importante, ustedes lo vivieron, eran mucho más jóvenes que yo, por supuesto, pero fue un momento que partió en dos la historia de Venezuela. Ahora, ni hablar de eso se puede, se ha objetado como que es campaña electoral, la difusión de piezas históricas, además, no hecha para este momento, sino que tienen años de producida, recordando esa fecha. Es que no se puede mencionar a Chávez, entonces hay que borrar a Chávez de la historia, hay que borrar el golpe de abril, o sea, hay que volver a censurarlo, como ellos hicieron en aquel momento, que fue apagarlo, pues, ¿no? Callarle la boca, censurar este canal, y pasar con mi quita. O sea, que recordara el 13 de abril, que fue ayer, lo tendremos que recordar con Tom y Jerry. ¿Cómo quitaron el cuadro de Bolívar en aquella oportunidad? Eso tendremos que poner, sí, exactamente, descolgar el cuadro de Bolívar, porque Bolívar es subversivo, ¿no? Pero, por más que hagan eso, es absurdo, eso está en, eso está incrustado en la memoria colectiva, este pueblo tiene memoria, y se va a expresar esa memoria también hoy, ¿eh? Se va a expresar esa memoria, porque, el pueblo sabe que, que no hacerlo, no salir, es también un mensaje, ¿no? Y, entre salir y no salir, el pueblo va a salir, estoy completamente seguro. Hay garantías, además, para que, el proceso se desarrolle en paz, una cantidad importantísima, de todo el país, hay una organización, que ha venido funcionando, como un reloj, y que ha sido, además, alabada internacionalmente, muchos países ven el, el sistema electoral de Venezuela, como un ejemplo. Sobre eso, quería preguntarle ahora, ¿cuál es la diferencia del sistema electoral venezolano de hoy, 14 de abril del año 2013, al sistema electoral venezolano de un 14 de abril del año 1997? Bueno, es que, en aquel entonces, si mal no recuerdo, en el 97, el voto, era manual, ¿no? No, no recuerdo si había habido ya un avance, con cierto mecanismo de automatización, en el escrutinio, aquellas máquinas de Indra, que leían el, 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 el óvalo, marcado en lápiz, pero en general, el sistema, venía de un sistema manual, en el que, en el que imperaba, el acta matagoto, y eso era como una cosa así, rudimentaria, ese mecanismo, eh, semi-automatizado, el de hoy es un sistema, absolutamente automatizado, que además tiene, una cantidad de auditorías, que no tenían en aquel entonces, o sea, las posibilidades de, de torcer la voluntad popular, aquí son, eh, absolutamente, descartadas, porque, incluso se audita, por encima de, por encima del porcentaje, estadísticamente, necesario, a ti no te sacan, para, para medirte la sangre, no te sacan, ocho litros de sangre, ¿verdad? Se moriría uno con eso, basta con una inyectadocita, ahora, para satisfacer la desconfianza inoculada, respecto al sistema electoral, aquí se llegó, a un porcentaje, superior al 50%, de las papelitas, que se, que se cuentan, en las auditorías, y además son públicas, hay algunas, eh, cosas que se dicen, por las redes sociales, que indican, que hay unos interesados, en, en introducir papelitos, dentro del, de las urnas, del, del conteo, para entonces alterar el, el, el número total, que vaya a haber en esas, en esas cajas, yo creo que eso no tiene, asidero, porque el, el papelito, es un papelito impreso, por la máquina, y, y, tendrías que falsear, un, fabricarlo, ¿no? Yo creo que todo eso son bolas, que se están corriendo, para desestimular, y para crear una sensación, de desconfianza, entre los electores, particularmente, entre los electores, eh, susceptibles, de esas campañas, que suelen ser, eh, personas muy, que son muy crédules, respecto de lo que dicen, los medios de comunicación, o que creen a pie juntilla, en la, en las redes sociales, por ejemplo, nuestro, amigo, Germán Campos, eh, de Consultores 3011, está desmintiendo, a través de su, de su PIN, una cosa que anda rodando por allí, con unas supuestas encuestas, eh, y él dice, no, esos números no son verdaderos, pero se lo atribuyen a él, ¿ves? Y hay gente que lee, en el, en las redes sociales, y se cree eso, después se dan un tortazo, con la realidad, porque, eh, suele ir por un, lado, esa realidad virtual, de lo que lanzan por un Twitter, y, y la realidad real, de la calle, de la gente, yo los invito a que además, salgamos a la calle, y miremos, los centros de votación, para que veamos, que Venezuela, es bastante más ancha, y profunda, que la realidad muy, muy restringida, que a veces, tenemos, particularmente, la clase media, que se restringe, en muchas ocasiones, a la vida, en el supermercado, el colegio, el centro comercial, el, el campo de fútbol, del hijo, las, las fiestas sociales, pero resulta que Venezuela, es mucho más amplia que eso, dense una vuelta, por los centros de votación, no vean solamente, los de su comunidad, ni los de comunidades, parecidas a las de ellas, suban, a las zonas populares, eh, para que vean, un pueblo, eh, empoderado, y un pueblo que está, activo, y no va a dejar de estar. Ministro, ahorita, conversada, sobre, sobre el desmontaje, del cuadro, de Bolívar, ¿a qué acredita usted, esta especie de imitación, que la oposición ha intentado, hacer con, con cuestiones, pues, del oficialismo, ¿a qué acredita usted eso? Bueno, esa misma palabra, oficialismo, suena como chocante, porque, eh, a veces se utiliza para la descalificación, ¿no? Sí. Lo decía el presidente Maduro el otro día, ¿no? Perdón. En una, en una página web, eh, Noticias 24, aparecen dos hechos similares, eh, en un lugar, eh, quemaron a Judas, pero como eran, eh, figuras, bolivarianas, entonces decían, vecinos de tal urbanización, quemaron a fulano, y en otra zona, quemaron a figuras anti-chavistas, pero como eran chavistas los que lo hicieron, entonces ya no eran vecinos, sino eran oficialistas. Entonces, hay una utilización de esos términos que es, por un lado despectiva, a veces la gente lo hace sin darse cuenta, como, así como hay el racismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia, a veces son inconscientes, hay gente que son eso, eso que te estoy diciendo, xenófobos, machistas, son, eh, en fin, racistas, y no lo saben, ni siquiera lo saben, entonces cuando escriben, se, se delatan, ¿no? Pero bueno, es, es un episodio, ¿no? lo de la simbología, me parece muy bien que nos vayamos poniendo de acuerdo, ahora, ah, que ahora sí somos bolivarianos, qué bueno, Bolívar, entonces, lo que hay que hacer ahora es darle discusión al contenido del pensamiento bolivariano, entonces, los bolivarianos estamos de acuerdo con que los Estados Unidos están destinados por la providencia, a plagar la América de hambre y miserias en nombre de la libertad, o este bolivarianismo tardío no llega hasta allá, esa parte no la compramos, por ejemplo, hubo otras, la integración latinoamericana, por ejemplo, Bolívar, ¿tú crees que le pagó a Petión cuando estuvo en Haití, Petión, el presidente Petión le entregó armas para apoyar la independencia? ¿O Bolívar le pasó una factura al pueblo del Perú por salir de nuestras fronteras para liberarlo? ¿O le pasó una factura al pueblo del Ecuador? ¿O le pasó una factura al pueblo de Colombia para ir a liberar esos territorios, esas hermanas naciones del yugo español? ¿Andaba poniendo la plata por delante? ¿O Bolívar fue un tipo desprendido que entendió que o éramos independientes todos o no lo éramos ninguno? Así como Chávez entendió que o lograbamos la justicia social entre todos los hermanos de América Latina, si encontrábamos un común destino, podíamos ser respetados en el mundo, porque cada uno por su cuenta no iba a lograr ser respetado en su soberanía y en su derecho a la emancipación. Ah, pero entonces ahora somos bolivarianos, pero eso no nos gusta. Y todos lo monetarizamos, y entonces todos le ponemos una factura. Nos ponemos rigurosos con los hermanos ecuatorianos, por decir algo, pero entonces cuando viene el gringo le vendemos el petróleo con descuento, porque a ellos sí vale la pena tener descuento, porque a mí me parece chévere estar de primero entre los vendedores de petróleo de los Estados Unidos, aunque eso no se traduzca en ingresos para el país realmente, sino que tú eres el más obediente de los proveedores de petróleo. Estoy aquí hablando de cosas que tal vez no sean pertinentes para el momento. Yo preferiría que saliéramos a la calle y mostráramos a este pueblo activo como está a estas horas. ¿Ya me tienen el video, mi compañero, de Chávez aterrizando en el helicóptero en Miraflores? Eso lo pedimos ayer de temprano. Vamos a poner las pilas porque se nos va a hacer de día. Sí, ya debe estar saliendo el sol. Era de madrugada. Vamos a recordar los delitos electorales visitando aquí la página web del CNE, www.cne.gov.be. Allí tienen alguna información muy importante de esta contienda electoral. Lo que debe recordar durante la jornada...